Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco. Oiga, ya estamos más que listos para la mexicana y el güero. Ah, qué cosa de sabrosa se está poniendo, sobre todo porque está caliente el ambiente. Y no precisamente de amor, de mucha pasión, de celos, de todo. Oye, pues ya saben que si a Andrea le sabe así tronar bien los deditos a la gente, pues ¿qué dan los aguacates? Aguacatitos. Y la hija está igual, Katia. Fíjate que se enfrentó, bueno, la Katia, la hija de Andrea, que esa sí es hija, porque ya sabemos que toda la familia está fingiendo. Son hijos de la fregada. No, pues están fingiendo, sí son los hijos de la fregada. Pues que se agarró, porque la más ganona en esta invención de familia ha sido precisamente Katia, que le encanta a Diego. Pero pues Diego tiene una dueña verdadera. ¿Y qué pasó? Vamos a verla. Ándale. Pues ¿sabes qué? Es mío. Es mío. Es mío. No, 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 suéltame. Cállate. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Allí hay truco, aquí no hay truco. Es mío. Es mío. Es mío. No, y tú me prensa. No, Dios mío. Es mío, Diego, Diego, es mío. Dios mío. Espérate, 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 muchacha, espérate. Eso es truco. Oye, en la novela hay truco, padre, de vuelta, pobre, mi amiga, no recato como diez cabellos. No, 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 no. ¿Cuánto la boltereta? La boltereta. Ah, sí. Nos faltó este. Ahí va. Una, dos, tres. Ay, qué muy rico. De las greñas, de las greñas. Bueno, pero no las culpo, porque, bueno, ellas se pelean por Diego, pero nosotros tenemos a nuestro Oscar. Que enseña los músculos. No, Marita, no. Ay, cariño. Bueno, pues, la verdad es que la verdadera dueña, La dueña del corazón de Diego es Paulina, pero a Katia le gusta y bastante lo quiere para ella. Pero muchachita, esa bicicleta ya tiene dueña. Ya está pedaleada. Así es, así es. Pero bueno, ustedes saben que Erika desde que llegó le ha dado unos dolores de cabeza a Andrea. Precisamente, una, porque le puede descubrir lo del fraude y dos... A la otra le doy la cabeza, pero por el jalón de pelo. Pero bueno, Erika, precisamente la que también le puede robar el amor de Tyler. Pues entonces, Andrea, que es más lista que bonita, le dijo a René, ¿qué te parece si, mira, empiezas así como a calentar el ambiente? Es más, vamos a ver qué hicieron. Qué feos... Oye, si esos son amigos, ¿para qué quieren amigos? Qué fea persona que esté confabulando con este tipo. Oye, no, Andrea, ya me está cayendo muy mal. Así que a Gringo no te conviene. Pero mira, yo... Se está cayendo, manita. Ah, bueno. Yo espero que todo el teatrito se le voltee al rato, todo va a salir a la luz. Esperemos a ver qué es lo que pasa con Andrea. Porque el que obra mal, se le pudre el tamar. Pero ¿sabes qué es lo peor del caso? Que se le va a ir el dinero y se le va a ir su guarito, porque aunque ella no se da cuenta, ya está enamorada hasta las trancas. Y nada más de verse, se siente... ¿Y quién no? Se siente la temperatura. Se ve que se está enamorada hasta las nachas, digo, hasta las trancas. ¿Y quieren ver qué va a pasar el día de hoy? Pues usted estará pendiente hoy en la televisión, que quería que se los adelantara. Sí, digo, 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 digo. Hay que verlo hoy a las 8.30. ¡La mexicana y el güero, señores! El mariachi loco quiere bailar, quiere bailar el mariachi loco.